Niños, seguimos con la matemática y los números, el tema de hoy día es el doble y triple de un número Sus cuadernos y sus lápices ¿Cómo se encuentra el doble de un número? Como ya lo dije anteriormente, se encuentra sumando dos veces el mismo número Por ejemplo, el doble de 4 es 4 más 4 igual a 8 El doble de 5 es 5 más 5 igual a 10 El doble de 6 es 6 más 6 igual a 12 ¿Cómo se encuentra el triple de un número? Se encuentra sumando tres veces el mismo número Como su mismo nombre lo dice triple, 3 Por ejemplo, el triple de 3 es 3 más 3 más 3 igual a 9 El triple de 5 es 5 más 5 más 5 igual a 15 El triple de 8 es 8 más 8 más 8 igual a 24 Qué fácil, ¿no? Como ven en el ejemplo, tenemos el doble de 3 Y el doble de 3 es sumando dos veces el número 3 3 más 3 igual a 6 Y abajo el triple de 4 El triple de 4 es 3 veces 4 4 más 4 más 4 igual a 12 Este tema, en este tema aprenderá cómo encontrar el doble y triple de un número a través de la suma Para practicar esta operación Porque también se puede realizar mediante la multiplicación Pero en este caso es a través de la suma o adición Escribe la pregunta En tu cuaderno de matemática Y verá lo fácil que es Luego realiza los ejercicios propuestos Aquí te toca realizar a ti Y el doble de los siguientes números 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 Haciendo las sumas ¡Suscríbete al canal!